Como digo, la jornada yo creo que va a ser muy interesante, es una jornada intensa y si queremos ajustarnos a los tiempos que yo creo que debemos, voy a dar sin más dilación paso a la primera y a la única entrevista que va a tener lugar con este formato. Y tenemos el placer de volverles a presentar a Luis Cueto, el vicepresidente de la Asociación Hispania Nostra, como ha dicho antes, arquitecto de profesión y sobre todo una persona yo creo que muy comprometida con la defensa del patrimonio y muy directamente involucrado en esta asociación desde hace muchísimos años. Le doy la palabra por tanto a Luis Cueto que a su vez pasará a presentar a Enrique Nuere que acaba de tomar aquí, le veo ya desde la sala de juntas. Bienvenido Enrique, muchísimas gracias y cuando queráis, bueno, pues os damos paso. Gracias. Muy bien, pues buenos días de nuevo. Como representante de Hispania Nostra, tengo el privilegio de presentar y conversar con mi compañero arquitecto Enrique Nuere. Ambos pertenecemos a una generación en la cual, dentro de las enseñanzas que se impartían en las escuelas de arquitectura, prácticamente no existía la restauración de inmuebles. Yo creo que no hemos tenido ni una sola asignatura en este campo. Ni de carpintería menos. Ni de carpintería menos. Posteriormente, con el cambio del siglo, el interés en este campo se ha multiplicado de forma exponencial. Yo creo que fundamentalmente porque se empezó a ver en el mundo de la restauración en general de monumentos y de las ciudades, pues dinero, economía, lo cual arrastra a lo demás. Teniendo en la actualidad la restauración, una gran importancia en el ámbito profesional, empresarial y económico. Insisto no solamente en los monumentos y bienes protegidos, sino en general en todo el patrimonio. Enrique y yo trabajamos libremente desde el principio y podemos ser un ejemplo de las muy diversas formas de ejercer la arquitectura. Por mi parte, he intentado trabajar en casi todas las manifestaciones, en todos los campos. Sin embargo, por parte de Enrique se ha orientado en la especialización de un campo concreto, como es el de la carpintería del Azo, objeto de esta jornada. Resumir el currículum de Enrique no es imposible por sus numerosos premios y publicaciones. El enorme número de trabajos en los que ha intervenido o asesorado. Yo creo que ha asesorado a prácticamente todos los arquitectos de España que han intervenido en algunos temas. Entre ellos, entre esos trabajos, hay tres premios de Europa Nostra. El convento de Santa Clara de Salamanca en 1988, el Paraninfo de la Universidad de Alcalá en 1995 y el oratorio del Partal en la Alhambra en 2019. Es profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid, es académico de número de Uriasarte de San Fernando y de otras muchas academias. Y sin duda, es la autoridad máxima en su campo. Durante mucho tiempo, prácticamente la única autoridad. Y su trabajo en obras y enseñanzas ha abierto este campo a nuevos especialistas. Para aprovechar al máximo el tiempo que disponemos, inicio mis preguntas solicitándole que nos eduque e informe en dos cuestiones previas que incluso a muchos profesionales desconocen. Yo mismo, hablando previamente con él, me he tenido una cierta sorpresa. Y la primera es bastante obvia. Aquí hay unos libros que tengo delante, suyos, de los muchos que tiene. Esta jornada se habla de la carpintería de lo blanco. Sin embargo, en los libros se habla de la carpintería de lazo. Y en muchos casos se hace un símil de la arquitectura mudéjara. ¿Cómo le llamas, Enrique? Buena pregunta. Bueno, en principio, carpintería de lo blanco siempre sería correcto porque ha sido un término que yo creo que habrá estado en uso hasta el siglo XX. O sea, en las cuestiones de estas sindicales aparece el término carpintero de lo blanco. O sea que realmente, carpinteros de lo blanco eran los que se dedicaban a la construcción. Es decir, había de lo blanco, de lo negro, talladores, que eran los que hacían los retablos, y violeros o bigoleros, que no necesitamos la palabra luthier porque tenemos una palabra propia para significar a los que se dedicaban a construir instrumentos musicales. Entre los de lo blanco, pues había el carpintero de tienda, que es el equivalente al actual lebanista, porque era el que hacía los muebles, las puertas, las ventanas. Es decir, trabajaba en la edificación, pero en las partes que se podían hacer dentro de un taller. Luego estaba el carpintero de fuera, es decir, el que ya no trabajó en el taller, sino en las obras, los que hacían las cubiertas, los entramados de los edificios que tenían entramados de madera, etc. Y por encima de eso estaba el lacero, porque ya la carpintería de lazo era un oficio. Es decir, que la carpintería de lazo es una especialización dentro de la carpintería de lo blanco. El término más amplio, es decir, el mayor maestro, era el geométrico. Es decir, es el que dominaba ya la geometría, tenía control sobre matemáticas. Por ejemplo, uno de nuestros más famosos arquitectos, Juan Herrera, él no se llamaba arquitecto. Él era geómetra y matemático, matemático y geómetra. Y hace la primera escuela, la primera academia de matemáticas que se crea en España. O sea, que todo esto viene de mi antiguo. Lo que pasa es, claro, el término arquitectura es más genérico, se entiende mejor, cualquiera entiende que quien se dedica a hacer edificios es un arquitecto. Pero ya digo, esto es algo que era difícil de entender, porque esto viene de una tradición germánica del Schiebermann. El carpintero alemán es el que hace las casas y el carpintero en Estados Unidos hoy en día es el que hace las viviendas, los edificios, viviendas. Ya los edificios de la altura es otra cosa, ya salían entre los ingenieros. Pero construir una casa, eso era función de un carpintero. ¿Se ha llamado mudéjar? Bueno, pues porque ha habido una ignorancia sobre que esta carpintería no era de origen islámico, esta carpintería era de origen cristiano. Perdona, en ese sentido, para hacer más énfasis a esta pregunta, porque todos, empezando por mí mismo, asociamos los artesanales, que es lo que realmente estamos hablando en estas jornadas, siempre con lo musulmán, parece con lo mudéjar, con lo musulmán, que es una tradición árabe. Y tú le decías, es que estamos completamente equivocados. Y esto es lo que acabas de decir, pues, los artistas, porque ahora he dicho que está en relación con lo árabe, con lo musulmán, efectivamente. Si esta carpintería, en vez de mudéjar, la hubiéramos llamado hispano-musulmana, no tendría nada en contra de ello. Porque era una carpintería que hacían los hispanos para el nuevo cliente que se asienta aquí, que es musulmán. Entonces, la misma carpintería que se viene haciendo desde siglos atrás, por los visigodos, que a ningún historiador del arte le interesaba en absoluto, pero que se hacía. Tiene una técnica germánica que se ha conservado, que se conserva en Alemania y que se conserva en Estados Unidos. O sea, todo esto de la lacería se hace con unos juegos de cartabones, algo que aquí ya se ha olvidado, pero que sigue vigente en Alemania y en Estados Unidos. Pero aquí, como siempre acabamos echando, pues, a lo nuestro siempre lo abandonamos, pues, se pensaba que esto era, como apareció, lo más importante apareció en la Alhambra. Desde, a partir de ahí, la gente se deslumbró, ah, pues esto lo han traído los árabes, porque esto está en territorio. Pero, claro, nadie sabe que por, no sé si se pueden contar con los dedos de las manos, los palacios islámicos que se hicieron para musulmanes, mientras que los que se hicieron para cristianos se cuentan por centenas o por decenas, vamos. Ahora mismo hemos estado, vamos, se va a ver que soy simplemente en la provincia de León, en la provincia de Palencia, pues hay una cantidad de personas de este tipo que la gente desconocía. Ahora se han empezado a abrir los ojos. Pero, claro, no es normal entrar a una iglesia y mirar para arriba y ver una cosa oscura, porque, claro, con el tiempo, el humo de las velas, todo esto se ha oscurecido, las policromías se han quedado prácticamente sin interés. Y, entonces, todo esto se ha despreciado, así de claro. Pero, vamos, lo que está claro es que, digamos, que la peña que esto hizo posible solo pudo ser cristiana. El cliente sigue el islámico. Y, luego, llega el momento que los trastámaras, pues que prácticamente se habían hecho tan amigos y socios de Pedro I, es el principal aliado de Muhammad V. O sea, que cuando Muhammad V se está haciendo el Patio de los Leones, Pedro I se había hecho su alcázar de Sevilla por artesanos toledanos, que está documentado. O sea, que es un... Hay que reivindicar que esta tecnología, esta construcción, incluso este arte, no es árabe, sino que tiene una dirección, primero, más antigua que la invasión musulmana, digamos. Bueno, es más complicado. Es más complicado. Pero que no hay que hacer esa similitud. No, lo que no se puede simplificar precisamente porque es complejo. Porque realmente todo este tema de la lacería, es decir, la geometría, es algo que está en el mundo islámico, desde la Turquía seriúcida, está arreglado. Pero eso surge en el siglo XI, XI-XII. Hasta entonces, de eso no había nada. ¿Qué hacen los turcos? Pues hacen lacerías en madera, no en estructura de madera, una puerta de madera, por ejemplo, un imbar de una mezquita. Hacen lacería con ladrillo, hacen lacería con mosaico, hacen lacería con cantería. Es decir, que es algo que está muy arraigado. Y precisamente la Turquía seriúcida, pues digamos que es el camino de paso del comercio de Oriente. Viene, pasa todas las caravanserías que hay en la Turquía seriúcida. Pues ahí llegaban todas las caravanas con todo lo que se traía de Oriente. Ahí se depositaban y se mantenían con seguridad. Y a partir de ahí, pues por el Mediterráneo, por la costa norteafricana, por donde fuera, pues acababan llegando a España por Gibraltar y al resto de Europa por Constantinopla. Es decir, creo que este comercio estuvo siempre vivo. Esas formas, esas formas geométricas, especialmente las complejas, llegaron a través de los artesanos del yeso. O sea, el yeso sí que es algo que nos ha venido de los musulmanes. El yeso se conocía, los romanos conocían el yeso y el estuco a ser yeso. Es decir, que eso no es que no se hubiera usado en nuestro país. Pero es que los que vienen por el norte de África, y sobre todo el norte de África, que es un clima más seco, no tienen ninguna preocupación en usar el yeso como elemento de ligazón, en vez del cemento, vamos, entonces no era cemento, era mortero de cal, pero era más rápido, el yeso es muy rápido. Y por ejemplo, el Mocárabe es una construcción que nace en Oriente Medio o menos Medio, sobre todo en la parte de Mesopotamia, todo lo que era el Tigris y el Éufrates. Entonces, ahí se empiezan a hacer construcciones, pues supongo que con un pequeño molde, se van haciendo una especie de mini boveditas que se pegan, se van pegando a los bordes de la pared, ya achicamos un poquito la luz a salvar, luego hacemos otra y volvemos tal, y simplemente con yeso que lo vamos pegando y que se sujetan milagrosamente, porque la eficacia del yeso es algo asombroso. Yo recuerdo todavía ver construir los que llamaban escaleras a la catalana, que aquí en Madrid... ¿De poca gente hoy en día podría construir una escalera a la catalana? Todavía conocido yo, maestro de... No, ya eran contratistas, pero que habían sido maestros de obra, que todavía, si hacía falta en su casa, se hacían su escalera a la catalana. Es decir, eso de poner una maderita así de 3 por 1 centímetro, muy flexible, usarla como indicador de cuál era la curva ideal, se sujetaba arriba y abajo, con eso se hacía una roza en la pared y a partir de ahí se iban pegando ladrillos con el yeso, se iban pegando y cuando tenían esa altera se subía y ya seguía la segunda hilada con el ladrillo y portero de cemento y no había ni cimbra ni nada. O sea, que era otra forma de construir. Entonces, esa artesanía del yeso nos trajo estos dibujos complejos, o sea, los que realmente son complejos vienen del mundo islámico, pero vienen a través del yeso que es libre. O sea, un yesero para decorar esa pared, pues no tiene más límites que los extremos. O sea, ahí ajustar lo que le dé la gana. Pero claro, un carpintero que tiene que hacer una cubierta que se tiene que sujetar, eso ya es otra cosa, sobre todo si nos acordamos del código de Hammurabi, que el maestro cuando se destimbaba la uvedad tenía que estar debajo con su hijo. Por si acaso, por si acaso. Esto convendría ser durable en algún momento. Bueno, no estaría mal. Bueno, habría muchos que decidirían no tener hijos. Pero bueno, la realidad es que, o sea, como digo, es algo muy complejo. Es decir, ha habido unos factores que evidentemente han venido de oriente, pero para que eso se pudiera integrar en la carpintería, previamente ha habido otra carpintería que lo único que usaba era la estrella de ocho. De hecho, los historiadores, pues a la estrella de ocho le llaman la estrella de ocho occidental, porque es algo que surge aquí en España como fundamento y que no digo que no existiera en el mundo islámico, pero es que existen los mosaicos romanos que tenemos en España. Está la estrella de ocho entrelazada. Está, bueno, la capilla palatina de Aquisgrán, el pavimento, pues es una estrella de ocho entrelazada. Y eso es de Carlomagno. O sea que no necesitamos... Y Carlomagno, pues estamos hablando de antes de que surja todo esto. De antes y por lo tanto hay una tradición claramente cristiana y europea. No, y en las huelgas, en las huelgas todos los enterramientos, en las tumbas, los sacófagos, todo eso, la estrella de ocho está por coquier y en los tejidos que se hacen. Hay un trabajo de Gómez Moreno sobre los tejidos de las huelgas de Burgos. Le llama la atención que todos esos tejidos los han hecho ignorando los tejidos que se hacen en el mundo islámico y que tiene su propia personalidad. Eso es una cosa que me llamó la atención, ¿no? Porque precisamente, o sea, esos tejidos que está la estrella de ocho... Claro, luego la estrella de ocho también está en el pendón de las navas que se lo han cogido a los musulmanes. Pero ¿quién le tejió ese pendón a los musulmanes? Claro, porque... En fin, pues mira, ya que has mencionado a Gómez Moreno, que fue un gran personaje en su momento y fue casi un avanzado, pues fue casi, casi tu mentor o el que te abrió un poco, parece ser la... Indirectamente. Indirectamente. Vamos, yo le conocí personalmente. Pero bueno, que evidentemente tú rápidamente descubriste, te enamoraste del mundo de la carpintería, desde finales, vamos, del siglo pasado, fuiste muy valiente porque te metiste en un campo absolutamente inexplorado, te convertiste en casi un avanzado, un descubridor, ante una situación en la cual prácticamente no ha habido nada, no había nada, y bueno, ha sido el más señalado de todos estos personajes, que de hecho, ya comentaba, muchos profesionales, compañeros nuestros, pues han acudido aquí, porque claro, cuando te encargaban algún artesanado y llegabas allí, no tenías ni idea, pues a quién hay que recurrir, pues a Enrique Moreno. Y tú has sido como el bombeo casi que iba de un sitio para otro, a veces sin reconocerte, hay que decirlo. No, bueno, no, y sin tampoco tener la experiencia suficiente, pero bueno, el país de los ciegos es el puerto del rey, ¿no? Bueno, tú veías bastante bien y sobre todo, hombre, es evidente que hay un proceso de reconocimiento, de experiencia y de aprendizaje, pero que luego, detrás de ti, pues tienen que venir más gente. Sí, 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 bastante amplio. Hombre, concretamente, pues ahora mismo, esto que estamos viendo de Castilla y León, pues la primera tesis doctoral que dirigí fue a Miguel Fernández Cabo sobre las techumbres de la provincia de León. Solo de la provincia de León encontró más de 300 techumbres carpinteras, de esta carpintería con esta misma técnica, es decir, nada de fantasías del cuchillo triangular romano, que, por ejemplo, pues existe algo en la carpintería levantina, porque ahí la influencia romana se suajó más, pero en todo lo que era el reino de León. Porque, claro, estamos hablando, la España de hoy, en aquel momento había, podíamos decir que, por un lado estaba Castilla y León, que primero era el reino de León, Castilla fue un invento posterior, el reino de León, luego estaba el reino de Navarra, y luego estaba el reino de Aragón, y ahí se acaba todo. Luego, de repente, nació Portugal, pero prácticamente Portugal nació con la misma técnica carpintera. O sea, si recorremos Portugal, todas las iglesias portuguesas tienen una carpintería, y en algunos casos, igual que la, entre comillas, Mudejar, pero en otros casos, pues la técnica carpintera es idéntica, idéntica. O sea, lo que pasa es que su decoración es distinta. O sea, ellos no tuvieron ese cliente musulmán que les estaba pidiendo una decoración más fantasiosa, y lo que hacen es que, en general, entablan por debajo la armadura y la pintan, y la llenan de policromía, y a veces, pues, de talla, pero sobre una carpintería que técnicamente es idéntica. Y entonces, todo ese reino de León, que luego acaba siendo Castilla, se apuesta por esta carpintería, sobre todo a partir de los Trastamara. O sea, ya desde Alfonso VIII se está haciendo esta carpintería en Burgos, por ejemplo. O sea, lo primero que conocemos granadino, que podría ser el cuarto real de Santo Domingo de Muhammad II, en Granada, pues, es casi contemporáneo de la Capilla de las Huelgas de Santiago, donde se arma caballero a Fernando III, el santo conquistador de Sevilla en 1248, pero, ¿recuerdas? Pues, las fechas y todo eso ya no han ido muy bien, pero, bueno, por ahí andaba la cosa, ¿no? Y, entonces, estamos hablando del siglo XIII. Es cierto que ya se había hecho en la mezquita de Cutuvilla de Marraqués, ya se han hecho dos techumbres, vamos, se han hecho todas las de la mezquita, pero con dos modelos diferentes de techumbres, que una tiene la serie de ocho y toda la complicación de esta carpintería, y la otra tiene un dibujo más raro. Pero lo que sí está documentado es que el emí, sultano, lo que sea, el moade, que encarga esas carpinterías, se las encarga a artesanos cordobeses. O sea, que volvemos a la tradición cristiana española, pero, insisto, tú ves que este mundo que tú iniciaste, ya hay gente, hay equipos, hay gente especializada. Muchos, muchos. Yo me he ido encontrando, yo me he ido encontrando equipos, me acuerdo de una intervención en Granada, que fue muy divertida, porque en la parte alta del Albaicín, lo que es donde va uno hacia la carretera de Murcia, pues hay un edificio en la terraza, y en lo alto ahí tenía una armadura hecha ahora, pero bastante bien hecha, de la serie. Estábamos haciéndole una restauración a un cliente en una casa en el Albaicín. Le dijimos, entérate quién ha hecho eso, porque esta gente nos va a facilitar mucho la labor. Los citaron en su taller, que casualmente estaba en frente de la casa de este señor, y viene, pues, un caquitero, y entonces le explica tal y le preguntaba, bueno, ¿y cómo habéis aprendido a hacer eso que está ahí? Y dice, no, es mi hermano que da clases en el Albaicín y que esto es de un libro que hay que explicar todo esto. Entonces, mi socio, pues, le dice, ese libro lo ha hecho este señor. Dice, no, 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 ese es un libro ya de toda una técnica muy antigua, de Lope de Arenas. Dice, ese libro lo ha escrito este señor. Ya se pone muy ofendido. Dice, pero bueno, vamos a ver, si eso es un tal muere. Dice, pues, este señor. O sea, que tu enseñanza y tu influencia ha llegado a todos los esteros. En otra ocasión, una conferencia que está dando en Toledo, pues, al salir, llega un señor, un carpintero, y me viene con un paquete, y dice, mire, esto se lo traigo en agradecimiento haberme lo enseñado. Y es una, la armadura de la capilla, de, me parece que era de Medina, del campo, del secretario de los Reyes Católicos, o algo así, no me acuerdo con la precisión de los datos, pero se lo había hecho a este tamaño, perfecta, como tapa de unos joyeros que él iba a regalar a sus hijas. Y había hecho, pues, no sé si tenía cinco hijas, o cuatro, el caso es que había hecho uno más para traérmelo a mí, en agradecimiento de haber aprendido eso. Muy bien. Entonces, te quedas feliz, y dices, hombre, pues, pues, como me alegro de que lo que haya publicado esté sirviendo para hacer estas cosas. Y, o sea, que evidentemente en los artesanos, por llamarlo de alguna forma, o de alguna forma, acaban de darle un premio de estos de los Richard D. House, que acaba de fallecer, lamentablemente, pues a Paco, este, ay, Dios mío, Paco Luis Martos, que es un primo de Rafael, que está vendiendo estos techos en Estados Unidos. Ha montado con un socio, ha montado allí para vender estos techos. Está forrado. Bueno, no es normal, pero bueno, pero está, pues, pues este, la primera vez que le he conocido fue porque me llamó para, que había una cosa que no entendía de él y si se la podía aclarar, que tal, bueno, pues, ya, los, los, estos, los que, los que habían hecho esta, esta obra que nos había llamado la atención, que son los tres Juanes, pues, esos también siguen trabajando y haciendo esto y, y mucha más gente, vamos, y el León, el León, están, están en la escuela esta que hay en León, pues desde muy pronto empezaron a hacerlo, también me han llamado ya algunas veces para que les aclara alguna cosa, pero vamos. Y entre profesionales, arquitectos, colegios profesionales, máster y tal, también existe, no, una enseñanza o más bien es entre los... Los máster que se han ido haciendo, los máster, desde que se han, o sea, desde Bolonia, que el máster ha pasado a ser, como si dijéramos, una fase de la enseñanza, ya no se llama la gente de fuera, bueno, todavía en la escuela de arquitectura, pues, una, una sesión le suelo dar, pero, y el, por ahí, de vez en cuando, pues algún máster también suele intervenir, pero ya no es como antes que siempre, pues, era llamar a especialistas de cada, de cada tema. El famoso Bolonia que ha tenido su... En fin, eso es otro tema. Bueno, entonces, ya un poco generalizando, además de la carpintería esta de lazo o de lo blanco, ¿cómo ves tú la restauración en este momento? Tenemos profesionales de tres equipos, estamos en primera línea, ¿cómo la ves tú? He visto de todo, pero hay una cosa muy clara, o sea, de antes de los años 80, 90, que lo que se hacían en auténticos disparates, o sea, chapuzas, ahora ya hay una preocupación por tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y, y se va haciendo, o sea, yo estoy viendo muchas restauraciones muy bien hechas y, vamos, no, o sea, me he tenido que enfrentar, alguna vez me han llamado, pues, porque la restauración en que habían iniciado unos arquitectos, pues, que había llegado a un punto en que no sabían cómo seguir, que no sabían qué hacer, y, bueno, pues, vale, pero cada vez, cada vez me llaman menos, lo cual quiere decir que cada vez tienen menos problemas, ¿no? O sea, que siempre es, siempre es de agradecer que por lo menos la enseñanza haya prosperado. Enseñante y la experiencia, yo creo, porque esto viene detrás, es que el señal de sus empresas constructoras y sus contratas, pero bueno, yo creo que estamos en un momento con incertidumbres y con cambios de criterios, pero vamos en un camino bastante... No, en general, en general, yo creo que se está interviniendo bastante bien. Hay siempre, pues, hay errores y eso siempre se van a cometer, ¿no? Pero la realidad es que, hombre, en general, casi todas las intervenciones que se hacen ahora, pues, suelen estar, suelen estar bien hechas, pero hay muchos talleres que ya, en Zamora, por ejemplo, pues, está el taller del hijo de Pepe Alonso, que fue un carpintero con el que colaboré yo, que me enseñó mucho porque él era carpintero de familia y carpinteros y había hecho intervenciones en armadura de esto y, bueno, cada vez que él tenía una, le adjudicaban una obra, pues, aunque yo no participara, me iba allí a verlo porque, claro, cuando todo esto lo puedes ver por detrás, pues, es cuando te das cuenta de cómo está hecho, de qué problemas puede tener, pero es que los problemas son siempre los mismos, ¿eh? Las goteras, las limaollas más atendidas, sin una cubierta, pues, es eterna, simplemente con que se cuide. Y antes había una cosa que era el toque de retejo, que supongo que ya se habrá abandonado, que es que cuando terminaban las cosechas, pues, había el cura, pues, hacía el toque de retejo. Y entonces los mojos, pues, iban allí a echar una mano para reponer las cejas que se hubieran movido. A conservar, porque no basta con restaurar, sino que luego, ¿cuántas cosas hemos restaurado y que luego, por falta de conservación, pues han... la madera, si se mantiene seca, se tarda. O sea, que muchas cosas casi no hay que hacer nada. O sea, hay pequeños fallos, hombre, la madera, pues, es como nosotros, unos salimos mejor, otros salimos peor. O sea, la madera que tiene un nudo en un sitio indebido, pues, si el carpintero no se ha dado cuenta, pues, puede dar un problema a la barra. Voy a cerrar esta entrevista en nombre de España Nostra. Muchas gracias. Tú eres socio de España Nostra importante y antiguo, es decir, que conoces bien esta asociación y es evidente que esta conferencia podría dar para mucho más y ojalá podamos continuar en algún momento y es evidente que es un tema que puede dar mucha controversia en lo cual puede también dar mucha luz y si no, pues, simplemente a todos los intervinientes en esta jornada también darles muchas gracias. Espero que haya sido interesante esta conferencia, esta entrevista y lo que viene después y animo a los que no son socios de España Nostra a incorporaros a nuestra asociación que creo que tiene cabida para todos los amantes del patrimonio cultural. Muchas gracias.